Hicimos la torpa más larga de todo Monterrey, de todo Nuevo León. ¿Será caso que Luis no se va a casar? ¿Qué onda mi raza? Aquí estamos en una emisión más, probando y comiendo taquitos. ¡Taquiquero, mi raza! ¡Ok, gordo! ¡No estás perdido! En la risa para el barrio, donde siempre se desquita todo su ira y su rencor contra mí. Gordito. Yo estoy andando bien en barrio, acá, bien cabronado. ¿Por qué, gordo? Diría un primo mío, bien engorilado, gordo. Sí, bien engorilado, compadre. Pues no, pues cuando las cosas no te salen como quieres, el día pinta mal, pero pues ya vengo a relajarme aquí con una tortita muy calientita. Principalmente, compadre, porque necesita una hora y siempre llega tarde, güicho, compadre. Gordo, gordo. Siempre. Nada que no arregle una tortita caliente. Así es, mi raza. Hoy andamos acá en Tortas Calientes, las originales. Nos hablaron, gordito, les tenemos un reto. Hicimos la torta más grande de todo Monterrey, de todo Nuevo León, si atreven a decirlo. Y pues nos pusieron el reto, a ver si no la podemos terminar. ¿Tú qué crees, gordito? ¿Crees que sí podamos o no podamos? ¿O hay que verla? Yo creo que si es una para todos, sí se hace el guiso. Sí, ajá. Si es una para todos, sí se hace el guiso. ¿Si es todos para uno? Y si es todos para uno. ¡Uno para todos! Este, no, si es una para cada quien, pues no, carna, porque está bien grande. Yo ya la vi, vi el pan. ¿Cuánto peso, compadre? Aquí es para la raza que no conozca a mi compadre. ¿Qué? Ah, mira, el tortero más verde. ¿Ya viste? ¿Qué? ¡Ahí va! Está chido, eh. Yo, hombre. Eres de los Huffingers, es el tortero. ¡Ah! ¡Chocí, chocí, chocí, chocí! Carnalito, ¿qué onda? ¿Qué nos tienes preparado para el día de hoy? Nos hablaste, nos dijiste, gordito, les tengo un reto. Así que, ¿qué onda? Venimos con la espada desenvainada a ver qué rollo. Sí, un tortón. Que se chinguen un tortón, a ver si es cierto. Que yo los veo comiendo por todos lados. La neta, pues sí sabemos matarles el gallo a los demás que los he visto, ¿ah? Y, pues, les quiero jugar el reto, a ver si se la chingan. ¡Órale, ya está! ¿Cuántas tortas son? ¿Una o cuántas son? Tenemos pensado hacer una. Ok. Entonces, va a ser de más de 10 kilos. Eh, pero ¿qué va a llevar, Ropi? Yo traigo esas dudas de hace rato. ¿Qué va a llevar? Esta es la torta megacubana, güey. Es la megacubana. Ah, ya. O sea, la cubana normal que vendemos de kilo y medio, pero... A la quinta potencia, yo creo. ¿Y le van a echar huevos? Soy allayín. ¿Le van a echar huevos? Huevos y ganas. Ok, eso. Pues vamos a ver, a ver si es cierto, a ver si está bien mañada y a ver si todos los gorditos nos la podemos terminar. Igual le invitamos a toda la raza que si tienen un crew así o quieren venir con la familia, vengan y pidan la torta de la invasión, compadre. ¿Así se va a llamar o qué? Así se va a llamar a la venta. Que te hablen desde un día antes y te digan, oye, nosotros queremos ir a una torta de la invasión y ya se las tienen listas para el día siguiente. Cabe resaltar, compadre, que sinceramente, o sea, como siempre, andamos con la espada desenvainada. Este no es un lugar apto para gorditos, pero la verdad está muy rico. No. Y así que nosotros nos trajimos nuestras propias. Sí, eh. No es apto para gorditos, no para gordotes. Bueno, no, compadre, nosotros estamos aquí para el chile, va siempre eso así. Está muy rico, compadre, pero nos la armamos en esas sillas y nosotros trajimos la de nosotros porque tiene una que está bien guangotas, es como la panza de mi compadre. La mía está firme porque panza dura, criatura, panza aguada, cagada. Tengo otra duda, compadre, tengo otra duda, yo. Estas tortas, ¿le gustan a Luisito, compadre? Le encantan, el hijo es un perro de amar, no, hombre, güey. ¿Cuántas se pide? O sea, la raza que es fan de Hueso Colorado sabe que ya habíamos venido. No, y quien nos sigue en nuestras redes sociales en Instagram, han de ver que Luisito, de perdido cada seis veces a la semana, una historia de las tortas. Está a mi compadre comiendo. No, no le pregunte cuántas veces ha venido. ¿Cuántas tortas lleva, compadre, que conoce a Luis? No, hombre, este vato a Chile ya lleva un buen... Eh, lleva, ya extinguió tres panaderías, carnal. Es como el expedio de mi modo. Ahí es que le preguntamos a Luis, dijo que 50, pero dijo porque 50, ya se le perdió la cuenta al baboso. No, no lo paré. Antes de que yo quería decir de las sillas, perro, yo me la traje aquí. ¿Cómo? Me dijo mi jefa que iba a sentar a cabeza. Eh, dale otro ahí, dale, a ver. Dale una, merezco un... Yo me chupo y tú le pegas. Todo, todo, todo. Una, dos. ¡Tin! Un desconexiaqueteada, Yogi. Oye, carnalito, desde la última vez que vinimos, no sé si te acuerdas que vinimos a... Pues, a invadir, ¿verdad? A hacer la invasión normal, te caímos. Este, y qué onda, si vino más racita o no? No, hombre, güey. La neta, agradecido bastante con toda la banda, con toda la invasión, porque parote que nos hicieron. Del 40% que teníamos se elevó al 100. Ay, mi Dios. No, pues nos da mucho gusto. Es la neta. Qué chido, carnal, ¿por qué? Porque nomás ven igual 30%, gana. Imagínate, sí. No, yo que dice, en total. Oye, no, pues qué chido, nos da mucho gusto y, este, pues es la idea de lo que nosotros tenemos, porque algo así me comentaste la última vez que incluso ya estabas a punto como que de cerrar o decir esto, ¿sabes qué? Ya como que siento como que no. Este, y no sé si, pues después de que vinimos una vez a comer normal, porque sí hemos caído de repente a echarnos una tortita porque sí están bien buenas, y nos comentó mi compadre que después de ahí se aliviaró el rollo, ¿no? Sí se aliviaró la onda porque nos pusimos en plena pandemia de hace año y medio, o sea, en noviembre de hace año y medio, y este, pues la banda que puso negocio en esa época, en esa fecha, era de domingo cerrado y cerrado antes de las 9, nada de comer aquí, güey, y, o sea, estaba agacho. Eh, pero nosotros a veces venimos, a veces, pero Luis, ¡hombre! No, hombre, se va a anotar, guato, güey. Porque trabaja que a la vuelta, va. Y hasta le quieren poner un mandil, va, perro, y la compañera de aquí. La compañera que le vamos a dar a Luis aquí, espera. ¿Para qué dice? Tengo frío el corazón, pero las tortas calientes. Compadre, no sé si el video se va a llamar, este, la torta más grande de Nuevo León, o reventando a Luisito, es la neta. ¿Qué hace la persona reventándome todo el video, compadre? Pues, reventándome los comentarios, pero estás reventándome los comentarios. Reventándome que estás tú ya solo, güey, déjate, mamá. ¿Por qué no hacen paletas? Es como si yo echaría la culpa a todos ustedes de mi gordura, pues no. Oye, escarna, ya vente para acá, ¿o qué huele a chicharroncito? Vente. Ya está calentito ahí. Lo tuyo no es gordura, perro, es obvio. Ya no sé si se van a llamar tortas calientes. Yo no sé gordura ni obeso, yo estoy lleno de puro pinche flow. Ya no sé si se van a llamar. Vámonos. Porque viste que venías de rencor, perro, que venías de enojado. Venía de enojado, carnal, pero me gusta venir con ustedes a grabar porque se me pasa todo. Ya no sé si se van a llamar tortas calientes o tortas Luisito. ¿Eh? Ya no sé si se van a llamar tortas calientes o tortas Luisito. A ver si entras en conciencia, gente, ya le paras. No mames. Por favor. Todos los perros días, seis días a la semana. Gordo, ¿cuántas tortas llevas? ¿Cuántas tortas llevas? Cuando peces menos que yo voy a... Eso que tiene que ver, compañero. Ya no hay nada que decir de método de color posible. Es imposible que baje un pedido. El gordo tira y tira y le carga a Luisito y con un bigote de mirinda. ¿No vieron mis historias? ¿Qué pasó, perro? Yo no vi. No, es que él te estaba tomando... Produciendo nada. Un chesquito con gelito y mira. Tres bigotes de mirinda. De ponche. Te ve bonito. Sí, yo sé. Bueno, pues, ¿qué onda? Bueno, bueno, vamos a agarrar el lugar y tabla, compañero. Estamos a estacionarnos. Llegamos, compañero, llegamos. Y lo dijo Luisito. Compares, una cubana para llevar. Una, varias. Ya está en tiempo por comer como si nunca se hubiera probado. Oiga, tú, se lleva una torta cubana y todo en su casa le he hecho ocho huevos. ¿Qué va a hacer, bro? O le hace como el chavo del ocho, le pide dos, ¿cuánto va a hacer? Le dice, ¿tá bien, bro? Para que no se la cobre. Bueno, mira, pues, ¿qué le parece si calentamos? Porque la torta que viene va a estar buena, ¿no? Hace mucho que no lo hacemos, gordo, pero hoy lo amerita. Sí, hoy lo amerita, carnal. Hoy sí le tiene un esfuerzo completamente muy arduo, así que tenemos que darle. Yo lo voy a hacer como entrenar a Goku. Ánimo. Vamos a calentar. Una. Te arranqué la uña. Dos. Ahora, tío. Tres. Vámonos. Ya me robé un pedacito de jamón. Oye, ya estamos aquí viendo la preparación de la torta más grande, ¿verdad, cuate? Torta más grande. Compare, desde el principio viéndola, compare, no te imaginas todo lo que la han aventado. Está bien bañada, güey. Más o menos así eventé algo en la mañana, compare. Así en el baño, pero no manches, está exageradamente grande. No, no creo que vayamos a poder con el reto. Se me hace que esta vez va a ganar tortas calientes. Pero, ¿quién sabe? Ahorita vamos a ver, vamos a ver qué onda, carnal. ¿Qué lleva, güey? ¿Qué, qué, qué lleva, güey? ¿Qué me puedes, este, explicar ahí más o menos qué lleva hasta ahorita? Lleva lo que llevan todas las tortas. Todo lo que es la cubana. Aguacate, tomate, cebolla y mayonesa. Todas las tortas van a llevar eso. Ok. A menos que seas fresón y que no te guste la cebolla, se la quitamos, güey. Que tiren la barba, ¿verdad? Ándale. Pero ahorita, por ejemplo, eso trae una cama de chorizo. Ahorita trae chorizo, salchicha, huevo. ¿Cuánto de cada cosa? ¿Cuánto más o menos? ¿Como cuántos huevos? ¿Una tapa o qué? Como cuántos huevos. Y aquí hay como unos 24 huevos. ¿24? ¿Y la tapa trae? La tapa trae 30. ¿30? O sea, 24 huevos. Casi una tapa. Casi, casi una tapa. Una tapa, compadre. ¿Kilos de milanesa cuánto lleva? Yo creo que hay entre unos 2. ¿2 kilos de milanesa? ¿Como 2 kilos de jamón más o menos? ¿O uno? Uno, uno. ¿Un kilo de jamón? ¿Un kilo de queso de puerco? ¿De queso más o menos? ¿De queso panela? Yo creo que le ando poniendo el kilo. ¿O un...? ¿Unos 800, no? ¿Más o menos? ¿800 por ahí? Sí, por ahí. No manches todo eso. ¡Ya párale con masacre, compadre! ¡Ya párale, carnal! ¿Todavía te faltan más ingredientes? Es que la idea es abarcar toda la torta, ¿sí entiendes? O sea, no es que vaya de más ni de menos, sino abarcarla así. Yo creo que hubiéramos traído a todos los gordos, compadre, que faltaran más. No, hubiéramos traído a todos los gordos, pero de Monterrey, compadre, porque es una exageración esta madre. La neta. Sí, la neta. Y también le vas a poner más chorizo. ¿Y me le puedes poner extra de chorizo? Sí. Porque así me gusta más. No va a ser que no complete. Sí. ¿Qué le puede poner? Ah, bueno. Sí, porque le iba a preguntar a eso si le podía poner unos toppings ahí extra. Ya párale esa masacre, compadre, ya. Aquí le faltó, carnal. ¿Cómo le faltó a ella? ¿La viste? Ah, para que se cubra. Hació más, dile, hacía más. ¿Ah, sí o querían más? Quería hacer, y luego tú Luisito se va a llevar la torta, porque no la vamos a llevar. Compadre. Y la va a hacer con otros huevos. Compadre. ¿Qué onda? Píjela sin verduras, porque vamos a dieta. Sí, compadre. Sí, sin verduras. ¿Esto no le vas a poner mayonesa? Vamos a calentar el pan. Ah, ok, ok. Se va a calentar el pan. Sí, pero mejor sin mayonesa, compadre, porque estamos a dieta. Sí, sí, sí. O si tiene mayonesa like, compadre, que le eche mayonesa. Sí, dándole mayonesa like. Y un boing nada más. Una like, una coca like. Un like y un boing. Más o menos, ¿cuánto tiempo de elaboración llevas ahorita en la torta? Llevamos unos 15 minutos. Más o menos. Sí, compadre. Unos 15. Entonces, ¿qué onda, compadre? Se va a traer una pala para batirme esto, compadre, para estar en el retodo. Eh, sí, no manches. Mira. Una pala para batirme esto. Y dos ayudantes, ¿no? Mira, dime. Dos chalanes. Dos chalanes, carnal. Oye. Ahora, compadre, ¿cómo la vas a pasar para...? Sí, es lo que quiero ver. ¿La vas a entregar así, completa o partida? No, vamos a llevar el puesto, güey. No, yo creo que... ¿Adentro? Sí, va. Si, ya nos venimos a comer aquí. Ahí viene el comal. ¿Más chido, va? Oye, güey. Sí, está bien bañadota, carnal. Casi no te estorbo, güey. Al cabo, no compré mucho espacio. No, no. Es lo bueno. Ahí estoy bien. Estás flaquito. Un gordo, Luis. Yo creo que eso se va a merecer, compadre, canteras, mañanitas. ¿Salchichas también llevaba? Sí, lleva. ¿Cuánto? Es que, ¿cuántas? ¿Una? ¿También un kilo o qué? No, yo creo que unos 15 kilos. Ala. De salchichas, no, no. Llevo unas 30 salchichas, yo creo. Unas 30 salchichas y mire el quesito grafinado, pues, ¿ya viste? La cereza del pastel. Dejame, compadre, tengo que hacer la historia. Ya para en esa masacre, compadre, ya. ¡Párale! ¿Era? No, no, carnal. Tú nos quieres mandar directo. Lo bueno que aquí tenemos el hospital de cardio, aquí luego en Lincoln. Entonces, vamos a llegar directo ya a la 30. ¿Y qué? De hecho, se va a llamar la torta, compadre. Se va a llamar Pase a la Clínica 34. Pase a la Clínica 34. ¿Qué es eso? Esta es la chuletita, carnal. Chuleta de puerco. Chuletita de puerco picado. Ese guisito sabe bien rico. Yo creo que es lo que más me gusta a mí de la torta, compadre. Es el que siempre, es el que, si le doy veneno a Luis en este, güey, no se da cuenta, güey. Sí. Pero es canibalismo, compadre, porque te han comido puerco con puerco. Sí. Oye, no, pues, si, la neta, esto es puro, puro veneno, carnal, no. No, ahí vañadota, güey. Tú dices, solo empecemos más. Me está dando un miedo, güey. Ya, ya, compadre, ya, ya, párale. Ya, ya, párale, ya, párale. Nos quieres matar, hijo. Ok. No manches. No, pues me hacen, entonces, para pasármelo, yo creo, con un litro de aceite. Para poder que resbale. Hijo de su madre. Se me está haciendo huele la boca. Si vieran, raza, cómo huele, está. No, este pedo es como un órgano vocal, compadre. Sí, ya, ya, estoy salivando demasiado y ya no puedo estar aquí, compadre. Qué, qué sabrosura, miren nada más. Fíjate el estilo que le mete mi compadre. ¿Esa la vas a voltear? No, no, no vas a poder. ¿Quién sabe? Necesitas una pala acá de construcción, carnal. Una llana. Una llana, un maestro y dos, tres enanitos. Ese es el reto para ti, güey. Que la voltees completa. Ándale. 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 Ándale, hijo. No, si va a estar difícil. ¿Sabes cómo le hagas? Mejor ponle el palo a un lado y la vas echando para acá todo. Así le va a hacer. Eso. Eso, pilingüe. Sí, nada más si mi compadre. No, no está de okis. Mira, no, eso se ve bien reto. Eso se ve delicioso, carnal. Yo nada más me quiero comer esa parte de la torta, es lo que más me gustó. No, no. Hijo de su que es sabroso. Cargol. No manches, güey. Ahí va. Pues bueno. Vamos a ponerlo aquí. Ahora sí, receta, déjame algo por ahí. Mira, ahí te ayudo, carnal. No, o sea. Ah, sí. Mira nada más. Una chulada. Mira mi compadre. ¿Cómo ves, cuate? No, no, compadre. Es una masacre. Déjame ir para allá para que mi compadre, para no estorbarle. Ya va a poner la cereza del pastel. Ya va a coronar mi compadre. Déjame, déjame el paso por acá. Está bien pasada de lanza. Está bien bañada, cuate. No, no, no creo que lo armemos. ¿Qué crees que digan los gordos? No, o sea, el profesor, lo que hay todo lo va a ocupar. Yo creo que ni se imaginan, ni se imaginan la dimensión de la... ¿Por qué es que te mande a hablar, cuate? Sí, sí, sí. Por bueno, dije, nila. Está exageradamente grande, carnal. Ven, ven para que le veas por acá, por este lado. Mira, ven. Mira, ahí va. ¿Vámonos? Mira, se está desbordando acá a este lado. ¿Vámonos? 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 ¿Sobres? Sí. ¿Vámonos? ¿Sobres? Sí. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, sonriendo. Otra, otra vez. ¿Qué? Sí, me compadre. Mira nomás, mira. Y se quebró la mesa. Oye, vamos a probarla. No, no, espérate. ¿Está incordible? ¿Cómo la vas a morder? Torditos, ¿qué opinan? Ustedes que apenas lo van viendo. Oye, van a decir, ¿por qué ahora está acá y ahorita estaba allá? Pues porque, no, hombre, compadre, todos hicimos ahí nuestros que veres con la tortita, ¿va? Sí, hay que sacarle el provecho, compadre. Tick tock, de todo, carnal, aprovechamos. No le hemos metido mano, permíteme. No le hemos metido mano, porque acá mi compañero Gustavo mandó a traer una pesa para una báscula. Pero la gente ve que había muchas cosas aquí. No, pero fue, mira, lo que ha ido, caído. Eh, pero, eh, compadre, pues nada más fue por encima, no le metieron nada. Así como para no le lo vi yo. No, no le hizo ropa. Sí, fue, acuenta que fue sobre el pantalón nomás. Dijo un camarada, violía puro suavitel cuando me fue arriba del pantalón perrido. Bueno, o sea, el pantalón, bueno, entonces vamos a esperar la báscula, necesito algo que tengas que decir. Gracias. No la esperaba así tan monstruosa, la verdad. A Chile, carnal, está bien, 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 bien Big Facho. Eso dijo tu vieja cuando te vio sin camisa. No la esperaba tan monstruosa de la panza. Es un monstruo, ¿no es cierto? Sí. Oye, escarnal, ¿cuánto crees? Vamos a hacer una apuesta aquí interna. Es más, el que pierda, el que más se arrime es el que gana y el más alejado del peso es el que pierde. Ya está. Y va a tener un castigo, pero ese castigo, ¿cuál va a ser? Propongan un castigo. Este... Perdón, Ana, pues ya estás tú. ¿Qué onda? Prieto. ¿Qué estará bien? Pero se estimaba que iba a pesar 10 kilos. Bueno, se estimaba que iba a pesar 10 kilos. Yo ya voy a dar mi peso, como la cargué ahorita, está entre los 35 kilos. Yo creo, carnal, a ver, chingada madre. Yo creo que está entre... ¿cuánto dijiste tú? 35. 35 kilos. Yo creo que están algunos... Algunos 20 kilos, carnal. Ok. Misito, sin pensarlo mucho. 28. ¿Cuánto? 22. 25. 18. 18. 18, que ya está. Ok. Y bueno, ese es nuestro peso, ¿cuál va a ser la apuesta? Eh, la apuesta... Pues el que la tiene, ¿va? Sí, darle una caminata, una vuelta a la manzana. ¿Para normal? No, no, normal. Es un castigo que... Bueno, pero... Una plaza. El castigo va a ser aquí en el que más lejos haya quedado. Sí. Sí, el que más haya dejado del peso. Chinga, yo creo que me accedí. ¿Quiere lleno de báscula? ¡Oh! ¡Hola! Si la aguanta, pero yo estando aquí, lo juro que es mucho. No, si la aguanta. Si la aguanta. Pásala para allá, pásala para allá. Ustedes la tienen que levantar y... A ver. A ver. No se la va a... Lo voy a botar para allá. A ver. Sí, aquí mismo, aquí mismo, Gustavo. Por favor, hijo. Hijo, hijo, cuelga. Cuelga el teléfono, hijo, por favor, Luis. Luis. ¡Cárgale! Luis. Estamos trabajando, Luis, por favor. Una, dos. Aquí se va a ver. Una, dos. Gracias. Mierda la mano en medio. Ahí. Ahí menos. Una, dos. A ver. Se alejó más ángel. ¿Neta? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Es el que más. ¿Cuánto pesa? Yo decía, 8 kilos. 14 kilos, casi 15. ¡Hala! 15 kilos, por lo que le comimos. ¿Cómo va a ser 15? Él va a dar la vuelta a la manzana. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo bueno es que yo puse el castigo, perro. No, eh, pero se tiene que poner un castigo cada quien. No, no, eso era antes. ¿Pero cuál era el castigo? ¿Lo hubiéramos castigado que pagar las malteadas, perro? Sí. ¿Puede sí? Podemos cambiarlo, podemos cambiarlo. ¿Puede qué? Porque el castigo nomás él estuvo de acuerdo, nadie dijo que sí. No, no, pero eso... ¡Qué, qué, 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 qué! Eso lo hubieran dicho antes. No, no nos dio tiempo. No, no nos dio tiempo. O lo me viento a la vuelta a la manzana o nada. Bueno, que le viento a la vuelta a la manzana, pero yo fallé a la manzana. Yo opino que el que más se juega no puede... Eh, huevo, a huevo. Malteadas para todos. No, no, mira, mira. Malteadas, 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 malteadas. Siempre de hambreados, cate, siempre de hambreados. Los cuates y yogis son bien hambreados. Es lo que hacía la raza siempre. No, no, la neta sí les pago. Pañales, pañales. Sí les voy a pagar los malteadas, pero de la michoacana, compadre. Sí, tranquilo, hombre. Sobres, ya está. Compadre, compadre, anda, la panca ya está fallando. No, 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 no. Como me subo la báscula. ¿Estarás baby face arriba o qué? No, Luis, la panza. Ajá. A ver, como me lo da. Oye, pues vamos a levantarla, carnal, para que mi comparito se lleve la báscula. Órale. Y es para que la misma partida, compadre, no. Y ahora sí vamos a ver si ya vamos a poder con el reto, gorditos. Ahorita van a venir nuestros amigos de... 15 kilos entre 6, ¿cuánto será? 2 kilos y medio por chonfa. Más o menos. Lo pariós que no es como una de partida. Y te va a decir el triángulo para que... ¿Para cuántas personas es más o menos? No, pues, no mames, güey. No hay necesidad de preguntarle como 100 gentes como de aquí, güey. ¿Cuánto pesa la cubana normal, compadre? ¿Cuánto pesa la cubana normal? Como unos 60, 500 gramos. Si un kilo y medio, bueno, yo cuando pido una torta cubana, comen dos personas de mi torta. Yo y otra persona más. Entonces, si estas son 14 kilos, carnal, 28 personas, ¿no? Más o menos, como 28 o 30 personas pueden comer. Sí, bro. Sí, bien, bien, bien. ¿Qué tal si la partimos a la mitad y a la mitad por ti? ¿Tú qué pides, carnal? Yo pido que ya le empiecen a... Échale, porque estamos... Échale. Dale, dale, dale. Échale. Que no te tiemble la mano. Échale. No, 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 no. Luis, ya nos picaron ayer los aiteanos, güey. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Este está mojando. Ay, yo también. No, eso no está raro, pero... Ay, pero sí. Mira, de cuenta, compadre. Eh, vale, Ángel. Parece el pastel de Malcom el del medio, ¿va? Sí, ¿te acuerdas? Compadre. Le la comía toda la semana. Sí, le la comía toda la semana. Eh, compadre. Sí. Se mira bien bonita por aquel lado, güey. Sí, le la meto así. Al chicle morado, compadre. Pero ya córtale, perro. ¿Por qué se me antojó? No, pues yo qué. No, córtale, carnalito, por favor. Ahí sí le puedes dar así o así. ¿Por qué? Yo digo que así y luego ya. Y uno es parecido. Sí. ¿Qué es los platitos por qué? Ay, por favor. A ver, aquí. Aguas con los dedos nomás, compadre y todo. ¿Por qué? Te pasaste, perro. Sería una lástima. Y luego, ¿quién va a preparar esas ricas y deliciosas tortas calientes? No, es un chorro roto, no va a decirlo. Ahora comprenden por qué eso es carne. No, así es muy, sí es. Está exagerado, carnal. Pasó adelante este rollo. No, no, no. No, no, no. ¿Crees? No. Por una mitad yo digo. Se me hace difícil. Se me hace difícil, pero mínimo una mitad si no nos terminamos. Sí. Sí. Y un cuartito de la otra o le comenzamos a dar. Hambreo. Pues yo creo que nos corta primero esa y esa para no más no se hace tanto que nos lo esperen. Que nos esperen. Va, 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 va. Bueno. Yo digo que con esa, entre todos, sí le damos una buena batería. Sí le vamos a dar batería, sí le vamos a dar un poquito de guerra. Bueno, vamos a esperar a que nos traigan ahorita los platos. Sí, carnal. O así. No, así no la acabamos, pero. Sí. Voy a tres partes. Voy a tres partes. ¿Tres partes? Sí, por fa. De tele, Guillermo. No, bueno. No, así no la acabamos. No, güey. No, güey. No, ¿puedo pedir unos platos ahí? Sí, güey. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me puede darse un platito? Eh, espérate. Espérate, Guillermo. No. ¿Me pueden pegar el COVID a todos, güey? Ay, no, no, no. ¡Ah! ¡Oh, no, güey, man! ¡Córrele, córrele, córrele, cuate que tú! ¿Te la llevamos plantando? Elmo. ¿Elmo? El moreno. El moreno. El moreno de fuego. Sí, mi raza. Ahora, pues vamos a repartir la torta, vamos a partir la piña y ahorita regresamos ya. ¡Oh! Ya estamos, ya nos sirvieron aquí nuestros amigos de Tostas Calientes y pues bueno, vamos a ver si podemos con el reto. Ya comenzamos con la primera mitad que ya está partida y pues iba a decir que ya comenzamos, pero pues ya, Yogi y el pati ya están ya empezando ese rato. Pero ahí va el banderazo oficial, ¿verdad gordito? Así es. Y así, ¡comenzamos! Música Maestro. ¡Gracias! Música Maestro. No, I'm one too, won't ever be enough Mix until I know But I ain't the one He don't wanna love, love, love He just wanna fuh, fuh Oh, little vacation Chook and told me naked Talkin' when I talk, talk, talk We just havin', we just havin' fuh, fuh, fun We just havin' fuh, fuh, fun We just havin' fuh, fuh, fuh We just havin' fuh, fuh, fuh We just havin' fuh, 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 fuh I know when he come, come, he ain't never gonna' lay no Hit it and I run on, that's the way I wanna' be, so Don't think I'm the one, one, two, won't ever Oh, little vacation Oh, little vacation Oye, mis compare Sinceramente, está incomible esa torta Está bien grande, carnal Grandísimisimisimisimisimisimisima Hoy me ando manejando la línea del yogui Ya con los reflujos y ando de lado Yo la línea del Luis ¡Oye! Ahora andamos todos de toma y deca a la matraca Sí, compare Yo a todos, compare Sí, yo les pido un consejo y me atacan Nadie se deja el día de hoy Ahora ya cualquier chelán le quiere tirar al patrón, perro Te está diciendo chalán Dile, pendejo Yo fui donde primero que tú Yo fui donde primero que tú, pendejo Yo no lo dije por ti Yo no lo dije a nadie, compadre El güey que luego te amarró la navaja Es que tú eres el que estás peleando con él Luego te estiró el cuerito No, no Es que él te pidió un consejo y tú te enganchaste Raza La raza no va a saber Dale contexto, dale contexto si quieres Mira, es que A mi compadre le mandaron un mensaje En su página de Facebook Y mi compadre se saca de onda Porque le digo, es que no sé qué contestar Sí, bueno, vamos a omitir eso Entonces ahí se hace el Toma y daca la matraca entre Luis y Ángel Que este Luis le dice, contéstale así, así, así Y Ángel, pero es que no entiendo el mensaje Bueno, ahí se empezaron a agarrar Les digo yo, ahí traigo los guantes Vamos a sacarlos Y agárrense un round, dos Julio, Julio Angelito No mames, güey, ¿qué le hago? ¿Y cómo dar un golpe Luis? Así No te escuchaste ¿Cómo, cómo? ¿Y cómo dar un golpe Luis? Se va a hacer un paro con el otro brazo Así va Sí, carnal No, no, yo jamás me pelearía con un huicho Pero yo la neta no, es que me desencajé con ese Con ese mensaje, pero bueno Yo no peleado, pero yo no peleado Yo sí, pues si me peleó con mi familia, güey Por los terrenos y todo Que no me peleé con estos putos Al chile Al chile Cuando quieras, güicho Y donde quieras, carnal Tú y yo, al chile Que se arme la pelea ¿Cuántos likes para que se suban al rinco, pere? Mira, pinche paqueo Lo va a tomar al rinco Gordo, no te quiero hacer de alto, gordo Ay, hombre, güey No, no empieces con eso, gordo No te quiero hacer quedar mal Ante tus 200 Ante tus dos Y medios millones de tiktokeros, perro No quiero, no quiero llegar a esas acciones, gordo Mejor Así te tratan amigos como siempre, gordo Chido Gordo, ya le mandan 120 Está bien, está bien 120 de perdido, no hay falla ¿De qué lado está con tera? Sí, sí, no Está bien No, está bien Con tera Tú y él juntos, güey Me la pelan, güey A chile No, no, no Y junto con este No, no Para el lago, porque me pedo Unos meses de renta, nada más Monterrey 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 Le estamos dando carnet a la raza Porque siempre quieren ver regla Sí, quieren ver regla No, pero sí es cierto Nomás porque No creen que nos censuren En ese video de YouTube Pero no, no podemos pegar por deporte Pero gallitos, pero Compare No falta Compare Te voy a decir No falta la persona que vaya a comentar Luego luego de su nota Que están peleados Oscar y Luis Y que no se llevan bien Y que Ángel es el grillo de todos No, pero mira O sea No estamos peleados, pero como en todo grupito Pues Sí me doy una buena sopa con mi compadre Y a chile así Sí me la persigna, güey Siento que la va a pegar a mi compadre Va a llorar, güey Va a llorar, comernos Chichazos, güey, pasazos Sí, se van a sentar chicharrones Ja, 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 ja gorditos que les pareció la torta muy rica carnal estas estas tortas nunca en sabor ya lo habíamos calificado de la vez pasada si está esta torta nunca te van a fallar canal esto es pura calidad también ricas este ahora les fallamos nosotros a ustedes porque no pudimos acabarnos la torta nunca te van a fallar y si son calientes mejor así es estamos aquí luisito delgado luisito delgado te la recomienda donde está ubicado por la calle 8 estamos ubicados en la avenida lincoln avenida lincoln en valliver es un sector frente a los la película de cárcel pero el mate que diga la banda que entienden los personajes que pongan aquí quien sería el tráiler que el que pinta los carros voy hasta abajo hasta el suelo los cuantos son unos que a los camaradas de la panza es primero a que vengan a mi compadre dani y a mario que vengan a echarse una tortita del reto con todo su equipo obviamente que se vengan con el staff es más que se ven el staff completo del de la parte primero a ver si es cierto que pueden yo retaría aquí en 5 estaría bien no pues el blog del gordo y yo retaría jesus andale la vez pasada posee que a jesus lo habían asaltado y pone un vato mendiga vida fea de jesus lo corrían de su casa está sabiendo valorar todas las cosas y está aprendiendo a ser responsable la granja y lo pancharon ahí en la granja le quitaron su iphone y pues en todo era un 24 sin celular pero lo bueno que está bien mi compadre porque dice que si hubo violencia compadre que si lo si lo golpearon pero eso fue el niño lo golpearon y como quiera eso es lo malo de juntarse con los de la granja con el pochis con el tomano todos esos pues el pepito eso es lo que es eso es lo que te deja juntarte con la granja compadre eso puro malo pero bueno un saludote a mi compadre jesus este que próximamente vamos a subir un videito ahí juntos y pues aquí andamos ya ya vámonos no me estas llevando la contra wey no me estas llevando la contra nomas el chile wey no 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 yo digo que jueguen en unos manazos a ver estas igual que este wey el día que le dije es luis vamos a ponernos los guantes me dice mejor vamos a jugarte kino fighter para no hacer unos golpes bien chidos a ver a puñalito para sentir el mergazo wey ahi en kino fighter si me pongo wey gordo no hagas eso gordo compare no tienes porque llegar a la violencia tranquilo ya esta bueno mira mi gordo querido esa torta me he comido a tu gordo tan enojón porque no le han dado torta esto es bien pinche tripón Que la panzanocha se te nota Dice Luis Tú preséntame mi hermana Yo vengo toda la semana Una piropo Una cubana Una Trevi Esos me voy a chingar La Negrete Y la Tatiana Y la Belinda también Deberían aventarse ese rolito Pero chido Oye, que onda canapota Muy chido el cotorreo de Chile Quisiéramos quedarnos con ustedes 24 horas como el Jesus Pero no No podemos Me roban Estaría bien chidote Aventarnos una transmisión corrida Simultáneamente Una corrida es la que tienes que aventar allá afuera Vete mamá Una transmisión sin parar A ver cuánto podemos durar grabar 24 horas en vivo O sea, continuo, continuo Cuánto se puede grabar Wicho Si en una hora y media no hablamos Wicho Quieres hablar en 24 horas Cállate Wicho Voy a terminar con la garganta bien jodido Pues yo hablo todo Disculpame Disculpame Habla por ti Yo hablo por mí No hablamos, no hablamos Tú no hablarás Disculpame Pero Disculpame Pero Gui es el soldador en su canal Es el que suelda De hecho ya andaba pensando comprar ¿Qué andaba pensando comprar? ¿Qué andas comprando? La casa del bronco Ah, la casa del terreno que dejó el bronco Porque ya lo detuvieron Y era ya le está hablando a su mamá Ya para, para Le está hablando Sammy Samuel, va El gobernador de aquí de Monterrey Para ver si quiere agua toda la semana Bueno mi raza Pues para que se echen la vuelta Se echen la vuelta aquí Y si tú Este Quieres venir a probar esta torta Acá mamalona Hacer el reto Tienes que avisarle Con anticipación A mi compadre Gustavo He perdido unos 5 días De anticipación Para que te consiga el pan Así recién ha hecho mamalón O sea, se ponen de acuerdo Y compadre Al chile Estas tortas no tienen madre Queremos agradecerle Son huérfanos Son huérfanas Son unas tortas huérfanas Porque no tienen madre También ricas Este Quiero agradecerte De todo corazón Porque siempre que venimos aquí Como quieran Nos atiende con madre Mi compadre A Luisito no se diga Este Algo La dirección carnal Vuelvele a decir Ya muchos saben Donde está Pero Avenida Lincoln 5644 En Valle Verde Segundo sector Sobre Lincoln En frente del Oxxo En frente del Oxxo En la gasolinera Valero Estamos Muchos identifican Pelicano Y Agami Ay mero La estación de la cobia Carnal Es Valle Verde La estación de la cobia Valle Verde Se bajan Algunos que 20 o 30 metros A un lado Una cuadra Una cuadrita Media cuadra Media cuadra Este Y ya compadre Te echas de gato Compadre Si me toman la foto Con Luisito Que vos siempre está aquí Si Lo que acaba de decir Cuatito Sirve que vienen Y se toman la foto Con Luisito Siempre está aquí Como quiera De que horas A que horas Te visita Luis compadre No hombre Ese vato No tiene hora No A mi se llama a domicilio O me pide a domicilio Y se lo mandamos Pero cada hora Imagínate Tiene un repartidor Especialmente Para Luis Que le digo De hecho De este Luis Le embarque Cuando está cerrado Le dice Carnal No puedes abrir Las cortinas Más para que me hagas Una tortilla A ese Luis Es un traviesillo No lo conocen Ustedes lo ven Ustedes lo ven Ahí muy seriecito Y todo Pero no A compadre Cada día A compadre Estamos más cerca De tu boda Eso me da mucho gusto Y estar viendo Que estás bien Bien Algazando Carnachándole ganas ¿Por qué lloras Luis? ¿Será acaso Que Luis No se va a casar? No se pierdan El próximo capítulo Mi raza Que no se les olvide Nosotros somos La invasión De Vida Paz El próximo capítulo No se van No se van No se van No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.